¿Qué pasa si tenemos una medicina para curar cuando el paciente con diagnóstico de cáncer avanzado queda fuera de tratamiento médico? La vivencia que tienen los profesionales en general es de fracaso. ¿Por qué? No porque no sepan qué hacer, sino porque no tienen el conocimiento del manejo del paciente que está en fase final de la vida, que está fuera de tratamiento médico. Es la falta de preparación, lo que queda en evidencia, para la aproximación al paciente en fase final de la vida. ¿Cuáles son las reacciones? Bueno, en principio la negación. La negación como medida para no aceptar esta verdad de no poder manejar la situación. Y este mecanismo de negación lo que nos da también es tiempo, tiempo para ver cómo procesamos y cómo nos adaptamos a esta realidad. La negación lleva de la mano la distancia. Negando yo me distancio del paciente y disminuyo mi contacto, o sea que se empobrece la relación, se empobrece mi calidad de atención. Y esto lleva a una insensibilización. La insensibilización tiene que ver básicamente con la indicación de tratamientos o procedimientos que podrían evitarse y la sobremedicación del paciente.